Amigos, bienvenidos a Vagones Tengo Pikachu EX de Ren Blue Collection Esta es la cuarta caja que nos ha sacado Generations por el 20 aniversario Ya habíamos abierto Charizard, Blastoise, Venusauris Y ahora toca Pikachu con esa cara de chico malo Vamos a abrir esta gran caja de Generations Sin más que decir, ¡comienza más! Todo cuenta en estas cajas que dice English Pikachu Figure Box Se me hizo raro, pero quise igual mostrárselos Ok, vamos a abrir rápidamente, a sacar esto Está un poquito grande Si logran descubrir qué es lo que se escucha en el video La música de fondo o el ruido Pronto les regalaré alguna sorpresa Tenemos aquí el Pikachu EX Ok, está muy genial Y miren nada más Este Pikachu Badass Cómo se ve esto Por ahí a decir que es legítimo oficial de Pokémon Ya con este tengo las cuatro figuras No sé si van a salir más, pero estaremos ahí al pendiente por cualquier cosa Y otro manual o tríptico de lo que va a estar saliendo en los 20 años de Pokémon Cómo no, vamos a hacerlo a un lado Vamos a poner la figurita aquí Vamos a ir sacando estos cuatro booster packs de Generations Por ahí está el código también Que desbloquea todo Todo, todo, todo Todo, todo Estos packs salieron en este mes de septiembre Vamos a dejar el Pikachu para el final Vamos a comenzar de... Como fueron saliendo los packs O sea que Primero salió el Charizard Así que vamos a abrir este Charizard Voy a sentar un poquito la cámara para poder enfocar Está costando un poquito de trabajo Ya que no traigo asistente Ya estaré buscando algún tripod o algo para poner en la celular O buscar una mejor cámara para poder grabar Vamos a tratar de sentar este celular para poder abrir los packs Ok Vamos a abrir este Charizard Como los packs están muy duros La verdad prefiero mejor usar unas tijeras Arriesgarme a doblar las cartas o arruinar algo Ok Vamos a abrir lentamente esto para no dañar nada Vamos a hacer el truco Uno, dos, tres Pasamos Y tenemos un... Un Charmander Un Red Card Un Relitalizer Un Gasly Tenemos una energía de fuego Tenemos un Tangela Tenemos un Zubat Tenemos un Ibasoda como carta reverse Tenemos el Raiding Collection Tenemos un Meowstic Y... Vaya, yo creo que... Podría haber pasado Y pasó De un pack de Charizard Salió el Mega Charizard Será posible de que en cada pack sacan los Megas Y tal vez un Raichu al final Vamos a descubrirlo Vamos a poner ahí la primera rara Que fue ese grandioso Charizard Seguimos con Blastoise Vamos a abrir este Blastoise A ver si nos sale ese Mega Blastoise O quien sabe al final de la de Pikachu salga el Jolteon Podría ser también Con equipo eléctrico Que es... Ok, vamos a pasar tres cartas Entonces comenzamos con un... Vamos a ver si enfoca bien Ahí está Un Shroomish Un Maintenance Un Double Energy Un Magigarp Una Energía de Hada Un Doduo Tangela Un Machop como carta reverse Tenemos un Swirlix Y para finalizar Un Hengar Hollow Ok No es la gran cosa Pero es un Hollow Y es un Hengar Muy bien Seguimos con... Venusaur Vamos a abrirlo con mucho cuidado Voy a hacer que corte unas cartas Y corte por ahí un Jolteon Vamos a ver si nos sale un Mega Penasaur Ok, tenemos un Fletching Un Graveller Una Enfermera Una Energía de Hacero Pikachu Flufferi Meowth Olimpia como carta reverse Y tenemos, ok Un Pikachu Full Art De Writing Collection Muy bien Y tenemos un Asqueroso Taurus Un Asqueroso Taurus Que no sirve para nada Y no sé por qué lo reimprimieron Ok Vamos Dos Prácticamente son tres de tres Porque nos han salido cosas buenas En cada pack Vamos a ver si es cuatro por cuatro En cada En este opening de Pikachu Vamos a abrir este grandioso Pikachu Que es un Pokémon sobrevalorado Honestamente Como es que Le gana a Legendario Se termina perdiendo contra Básicos Ok Estamos haciendo esto con mucho cuidado Ok Tenemos un Gilpin Un Crushing Hammer Un Graveller Energía de Oscuridad Un Krabby Caterpie Meowth Otro Meowth reverse Tenemos un Gardeboy EX Ok, muy bien Cuatro por cuatro Vamos Cuatro, cuatro Cuatro de cuatro Y para financiar Un asqueroso Pincer Pero vean Esto es Prácticamente lo que nos salió En estos openings Chequen Nos salió el Pikachu Full Art Nos salió el Gardeboyer EX El Hengar Hollow Y para finalizar El Mega Charizard EX Este ha sido el opening De Pokémon TCG Pikachu Red and Blue Collection De los 20 años Si les gustó el video Suscríbanse Esperen más videos aquí En Vagones Hasta la próxima